Bueno, la idea de esta presentación es hablar de IPv6 desde un punto de vista de un nivel más alto, no en los detalles técnicos, sino en las consideraciones que tiene que tener una organización cuando está evaluando si desplegar IPv6 o no, cuándo desplegarlo y qué alternativas tener ante la falta de direcciones ante el agotamiento IPv4. Bueno, para alinearnos un poco todos, un repaso de cómo está el estado del agotamiento de las direcciones IPv4. Sabemos que a comienzos de 2011 IANA agotó el stock central de direcciones, IANA es el pool central de direcciones que reparte bloques de direcciones a los demás registros regionales. A comienzos de 2011 el pool central de direcciones IPv4 se agotó, con lo cual los registros empezaron a utilizar los bloques que les quedaban en su poder. Entonces, APNIC empezó a utilizar el último barra 8 en abril de 2011, RIPE empezó a usar el último barra 8 en septiembre de 2012, LACNIC entró en una fase de agotamiento en la fase 2, ahora vamos a ver qué son esas fases, creo que en 2014-2015, y la fase 3 en 2017. ARIN no hizo una política para el agotamiento, sino que simplemente trabajó con listas de espera para los pedidos no satisfechos, y desde el 2015 existe esa lista. Y AFRINIC comenzó a usar el último barra 8 en 2017, si bien todavía no entran en vigencia las políticas más restrictivas. Hablamos en realidad de agotamiento virtual, porque no es que llegamos a cero con la cantidad de direcciones, como dijo Carlos, los registros trabajaron en políticas especiales para la etapa de agotamiento IPv4. Entonces, en realidad lo que sucede es que se pasa a un límite inferior a partir del cual empiezan a regir políticas más restrictivas. Antes se asignaba en base a la necesidad y ahora se asigna un máximo fijo de un barra 22, o sea, 1024 direcciones, sin importar qué tipo de organización es y qué necesidades tiene. Esto, que para algunas organizaciones como usuarios finales puede ser suficiente, para ISPs grandes con cientos de miles de usuarios, prácticamente no les mueve el amperímetro, ¿no? Entonces, eso es algo que no es suficiente y por eso hablamos de un agotamiento. Antes, si una organización necesitaba un barra 18, un barra 19, iba al ACNIC, lo justificaba y se le otorgaba esa vía de direcciones. Actualmente el máximo es un barra 22. ¿Cómo está el pool de direcciones remanente? Bueno, lo que ven ahí, que dice uno, que está marcado como una raya horizontal, es la capacidad de un barra 8. Como ven, todos los registros, los cinco registros, están por debajo de eso, y algunos están llegando ya a límites casi llegando a cero, ¿no? Y ahí están las proyecciones de cuándo van a agotar definitivamente los recursos, que son la parte de reserva que se hizo en cada registro. En el caso de ARIN, eso llegó a cero en 2015, ahí se ve. Una visión interesante que tienen algunos de estos gráficos es cuando uno los compara con cómo era la demanda de direcciones en 2011. En ese momento, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en APNIC, cuando estaban cerca de agotar su bloque de direcciones, la asignación de direcciones por parte de APNIC a sus usuarios, a sus organizaciones, bueno, es esto que se ve acá, eran millones de direcciones por mes. Y cuando eso deja, una vez que entra en agotamiento, entra a regir las políticas más restrictivas, pasa a ser un nivel que prácticamente no se ve en la slide, digamos, comparado con los otros niveles, se parece cero, pero no es cero. Es la diferencia entre lo que se venía asignando y lo que se asigna actualmente, es decir, la diferencia de escala. Y lo mismo pasa tanto en LACNIC como en RIPE, en ARIN pasa también algo parecido, pero se ve claramente en APNIC, LACNIC y en RIPE, ¿no? Es como que cayera cero, pero no es cero, sino son estos bloques de reserva barra 22. Y acá se ve más claramente, este gráfico está indicando que si el nivel de demanda estaba en 2010, en este pico, bueno, si ustedes vieran esto para otra cosa, que no son direcciones IP, ustedes dirían, bueno, pero acá algo pasó, entramos en una crisis, porque si estábamos con este nivel de entrega de recursos y de pedido de recursos, ¿cómo es que ahora prácticamente no se ven ni ARIN ni RIPE ni LACNIC en este gráfico, no? Fíjense que al contrario al que se ensancha es AFRINIC. Bueno, lo que sucede es que hay un recurso que se agotó y que no es que no ha habido más demanda, sino que no hay posibilidad de satisfacer esa demanda. Entonces, hay una situación de escasez. El gráfico es muy claro en eso. Nosotros hoy deberíamos estar en unos niveles por acá, por lo menos, y sin embargo estamos acabados. Entonces, bueno, eso trae algunos problemas. ¿Cómo son las fases en LACNIC? Bueno, se dividió el periodo de agotamiento. Esto no lo hace LACNIC, sino que lo hace la propia comunidad en la discusión de políticas. Y lo que se hizo fue dividir el periodo de agotamiento en etapas. Hoy en distintas etapas, ¿no? Fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. Hoy en día estamos en la fase 3. La fase 3 es, al llegar a un barra 11, que solo se asignarán recursos a organizaciones que no tuvieran antes. Desde la fase anterior, la fase 2, ya estamos asignando solamente un barra 22 por organización. Pero en esta etapa eso es más restrictivo porque solo se asigna a organizaciones que no tuvieran, que no hubieran pedido direcciones antes. Entonces, desde el 15 de febrero de 2017 estamos en esta fase que llamamos de nuevos entrantes porque es solo para los nuevos actores que quieren pedir direcciones. En la práctica, ninguna organización con recursos IPv4 de LACNIC va a poder pedir nuevos bloques. Bueno, quienes no cuentan recursos actualmente todavía están a tiempo. El problema es cuando se agote las direcciones de esta etapa porque entonces sí ya no van a poder pedir más direcciones IPv4. ¿Por qué es importante tener un bloque de direcciones IPv4? ¿Y por qué se hicieron estas reservas? Porque para incorporar IPv6, muchas de las organizaciones necesitan al menos algunos bloques para las tecnologías de transición. Este es el pool de la fase 3. Esto lo pueden ver en la página de LACNIC. LACNIC lo que se ve aquí es que obviamente la mayor cantidad de direcciones de esta etapa han ido a ISP. Pero también se ve que hay bloques, por ejemplo, para usuario final y para infraestructura crítica. ¿Cómo seguir entonces a partir de acá? Una vez que no tenemos más direcciones, tenemos tres caminos posibles. Bueno, mercados secundarios de direcciones. Actualmente LACNIC tiene habilitado el proceso de transferencias dentro de la región. Es decir, si dos organizaciones, una quiere transferir a la otra, pueden registrar eso ante LACNIC. Y eso es viable. Y también en el último foro, bueno, se llevó a consenso por la política que permite transferencias entre registros regionales. Y con lo cual se podrían hacer transferencias desde otras regiones y de LACNIC hacia otras regiones. ¿Cuál es el problema de esa alternativa? Ahora lo vamos a ver. Son los costos crecientes y que es una solución de corto plazo. Porque no resuelve el problema de no tener más direcciones. La otra alternativa es desplegar Carrier Grey NAT o NAT en gran escala. Que esto también es una solución que la mayoría de los proveedores empezó por ahí. Pero es algo que no escala a largo plazo porque los costos se van haciendo cada vez más crecientes. Y siempre tenemos que estar ampliando a medida que crece nuestro tráfico y nuestra cantidad de usuarios. Tenemos que estar ampliando los equipos Carrier Grey NAT. Bueno, la tercera posibilidad obviamente es desplegar IPv6 usando ya sea en dual stack, en forma nativa, o usando técnicas de transición como NAT64 o 464XLAT o MAM. Este es un gráfico que tienen ahí abajo la fuente donde se muestra cómo ha ido evolucionando el mercado de precios, los precios en el mercado de transferencias. Si ustedes se fijan, esto empezó más o menos en el orden de los 10 dólares y hoy ya está llegando a los 25, 20, 25. Acá hay una foto de algo que muestra esta compañía IPv4 Global de los tamaños de bloques y el promedio de costo de cada IP. Fíjense que está entre 18 y 22. Esto es una publicidad de ellos, pero que yo les saqué la foto para tenerla acá y mostrarla cómo está el costo por dirección IP en el mercado de transferencias. Entonces, bueno, como ven, eso sirve para el corto plazo y para poca cantidad de direcciones. Cuando ustedes necesitan crecer, eso no les va a solucionar el problema. ¿Qué están haciendo los ISPs en la región? La mayoría utiliza Carregrenat para el acceso masivo, fundamentalmente en las redes móviles, pero también en las residenciales. Hay algunos problemas cuando hay usuarios que necesitan usar aplicaciones y no les funciona detrás de Carregrenat. Tienen que llamar al proveedor para que les asigne una IP pública y, bueno, eso funciona un poco en base a los reclamos de los usuarios. Habitualmente para usuarios corporativos sí se utilizan direcciones públicas. No es una buena solución porque esto penaliza de alguna manera a los usuarios residenciales que tienen que estar reclamando cuando algo no funciona. ¿Cuáles son los problemas que tiene Carregrenat? ¿Por qué decimos que hay usuarios que pueden reclamar o por qué es una solución que no escala bien? Bien. Por empezar, se modifica el modelo de comunicación IP punto a punto de IPv4 y eso hace que muchas aplicaciones que descansan sobre ese modelo no funcionen. Todas las que son peer-to-peer tienen algunos problemas. Una de las cosas que sucede normalmente es que cuando uno tenía antes un ataque bloqueaba una determinada IP o ponía en una lista negra una determinada IP. Ahora al bloquear un tráfico de un cliente malo, digamos, estamos bloqueando el tráfico de muchos clientes que no tuvieron nada que ver porque están todos detrás de la misma IP. Entonces, por ejemplo, también si ponemos listas de acceso, estaríamos afectando a otros usuarios que no son los que ocasionaron un incidente. Entonces, ese es uno de los problemas de compartir direcciones. Un tema importante es el registro de los puertos y de quién accedió a un determinado servicio. Esto es algo que se necesita para, por ejemplo, ante pedidos judiciales, cuando hay que saber quién hizo un ataque o identificar ante un pedido quién ocasionó un problema. Bueno, en este caso no basta con guardar la dirección IP como hacíamos antes, sino que también hay que guardar los puertos. En el caso de que esos puertos se asignen dinámicamente, eso es una cantidad de información que obliga a invertir muchísimo en espacio de almacenamiento y tener los cuidados para manejar eso. Entonces, no basta ya con la dirección IP, sino que hay que bloquear los puertos. Otra limitación de las cajas NAT es respecto al número de sesiones. Cuando ustedes tienen un equipo que regre el NAT, la limitación es la cantidad de sesiones por usuario que pueden tener y eso hace que algunas aplicaciones que abren mucho, que abren un gran número de sesiones, tengan problemas. Hay ejemplos de esto en internet, entonces, se puede ver cómo se ven afectadas algunas aplicaciones, como Google Maps, por ejemplo, cuando ustedes tienen una limitación al número de sesiones simultáneas que pueden abrir. Por otro lado, el tema de geolocalización, obviamente, al estar compartiendo una IP, todas las aplicaciones que se basan en la geolocalización van a indicar una región errónea o incluso hasta podrían ser países diferentes. Y, por último, no se resuelve el problema de fondo, por lo que decíamos antes, que a medida que crece el tráfico y que crecen los usuarios, hay que hacer crecer estos equipos que no son baratos. Entonces, hay que invertir en más y más recursos para el carril Greenland. Entonces, la solución es IPv6 y es una solución fundamentalmente para el problema de escasez de direcciones. Lo que cambia es la gran cantidad de direcciones, que se está en el orden de 10 a la 38 IPs y que, para hacer una comparación, el espacio de direccionamiento de una Redland en IPv6 tiene más direcciones que toda la Internet actual. O, por ejemplo, un ISP, que normalmente recibe un barra 32, podría tener 2 a la 32 subredes, es decir, la misma cantidad de direccionamiento de la Internet actual, el espacio de direccionamiento total de la Internet en un IPv4 podría caber dentro del espacio de subredes de un ISP. Eso es como para que tengan una idea de la cantidad de inmensas direcciones que hay, ¿no? Obviamente, en una LAN no vamos a poder asignar esa cantidad de direcciones. El límite va a venir desde el punto de vista físico de la cantidad de dispositivos que tenemos, pero, bueno, es para hacer una comparación. ¿Cuál es el problema de IPv6? ¿Por qué no se ha desplegado más fácilmente? Porque el problema es que los protocolos IPv4 y IPv6 no se entienden entre sí. Entonces, los dispositivos que solo tienen IPv4 van a poder hablar con dispositivos que son IPv4 y no pueden hablar con los que son IPv6. Y al revés también. Entonces, necesitamos algún tipo, si queremos hacer que hablen entre sí, necesitamos algún tipo de traducción. Una definición importante es que los protocolos van a convivir mucho tiempo. No es que vamos a reemplazar IPv4 por IPv6 y que hay un día en el que decimos, bueno, pagamos IPv4 y vendemos IPv6. Probablemente, IPv4 sigue existiendo en muchas partes de la red durante muchos años. Entonces, por eso se definieron mecanismos de transición que inicialmente fueron mayormente basados en redes IPv4, pensando que la internet era mayormente IPv4. Hoy en día los mecanismos de transición están pensados para un internet mayoritariamente IPv6 y para poder dar conexión a quienes todavía siguen con IPv4. Es decir, esta cuestión que decíamos antes de que no son compatibles los protocolos hace que tengamos que tener de alguna manera en cuenta a quienes solo tienen IPv4 si queremos tener conectividad con ellos. No voy a mostrar muchas cifras de despliegue en Latinoamérica porque después hay presentaciones que lo muestran en más detalle pero solamente para que tengan una idea en este momento el despliegue de IPv6 es mayor hacia el usuario final hay más de un 15% de usuarios en condiciones de usar IPv6 en estos países que están mencionados ahí Uruguay, Brasil, Trinidad de Tobago, Ecuador, Perú y México algunos que llegan a niveles altos como 30% 35% y otros que están en un segundo bloque que están entre un 5 y un 15% de despliegue como Argentina, Guatemala, San Martín, Guayana Francesa y Bolivia así que como ven la región si bien los niveles no son tan altos hay muchos países que han comenzado ya el despliegue y muchas organizaciones que han comenzado el despliegue de IPv6 si esto uno lo mira esto es un promedio por país pero si uno lo mira en promedio algunas organizaciones tienen como un 80% 90% de sus usuarios en condiciones de utilizar IPv6 ¿Cuáles son los problemas que se presentan al desplegar IPv6? Bueno, los ISPs el despliegue hacia el usuario final hoy en día la mayoría de los ISPs tienen sus redes preparadas para IPv6 pero la cuestión problemática es llegar al usuario final sobre todo por los CPs que son los equipos de cliente que muchas veces no son compatibles con IPv6 o no tienen las características necesarias que el ISP necesita para montar IPv6 entonces ese es el principal problema porque el costo de reemplazar equipos puede ser alto entonces ahí es donde uno tiene que tener determinadas estrategias de renovación de la tecnología otros problemas pueden ser los sistemas de software internos los sistemas de provisión el software suele tener también una parte importante porque uno puede tener software que hizo a medida y que hay que adaptarlo para IPv6 o puede ser también que el fabricante que nos entrega un determinado software no lo ha adaptado para IPv6 y no es fácil convencerlo de que lo haga en otros ámbitos por ejemplo en las redes universitarias no se ha visto un despliegue de IPv6 como esperábamos si bien las redes universitarias hace rato que tienen IPv6 no lo han desplegado internamente en los campus y en las redes wifi en muchos casos solo ha llegado hasta el router de borde y no internamente por último en los sistemas de gobierno en los portales que sirven para hacer trámites en línea generalmente no se ha desplegado IPv6 y esto es algo que los gobiernos deberían cambiar las administraciones deberían estar preparadas y tanto en los portales en línea que ofrecen como por ejemplo en redes wifi de acceso comunitario que suele haber en muchos lados que también no están preparadas para IPv6 un aspecto importante de por qué desplegar IPv6 hoy es el tema del Carrier Grenat los equipos Carrier Grenat van a tener menos carga como decíamos antes si nos mantenemos solo con IPv4 y no tenemos IPv6 vamos a tener que seguir invirtiendo constantemente en ampliar el equipo Carrier Grenat pero si en paralelo desplegamos IPv6 cerca de la mitad del tráfico por lo menos la mitad del tráfico va a poder ser roteado nativo en IPv6 y eso hace que no tengamos que seguir invirtiendo en ese equipo de Carrier Grenat porque vamos a poder usar IPv6 nativo entonces eso descarga el equipo de Carrier Grenat no hace falta que todo el tráfico pase por ahí y eso trae muchas ventajas las aplicaciones también las que no funcionan detrás de Carrier Grenat podrán usar IPv6 nativo y las que abren una gran cantidad de sesiones también y esto redunda en menos quejas a los Gertes otro aspecto a tener en cuenta es esto que comentaba antes de que muchos proveedores están comenzando a desplegar redes solo IPv6 y teniendo algún tipo de tecnología de transición para quienes usan IPv4 entonces eso va a hacer que quienes queden en redes IPv4 puedan llegar a tener peor performance debido fundamentalmente a las capas de traducción y esto algunas empresas como Facebook lo han registrado ya ellos reportan que tienen mejor acceso desde redes que son solo IPv6 o que son IPv6 cuando los accesos son vía IPv6 tienen tiempos de acceso mejores que cuando vienen por IPv4 no es algo inherente a la tecnología sino que tiene que ver con las capas de traducción que hay en el medio también estar preparados para el internet de las cosas y este bueno en general cada proyecto nuevo que queremos encarar tenemos que pensar que ya tenemos que tener IPv6 no podemos hoy en día seguir pensando en nuevos proyectos y que solo tengan IPv4 esto es algo que que hay que cambiar esa mentalidad y hay que tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo nuevos despliegues de infraestructura o nuevos despliegues de servicio ya tiene que estar pensando en que tienen que venir con IPv6 quizás con los dos con las dos tecnologías con los dos protocolos IPv6 e IPv4 o por lo menos tiene que tener seguro IPv6 porque ya hay una gran cantidad de usuarios que tienen IPv6 y bueno lo que comentábamos hoy este esto de de tener redes que son básicamente IPv6 y que continúan dando servicio a IPv4 se llama o se utiliza hoy esta sigla IPv4 as a service IPv4 como servicio que es la tendencia actual en muchas de las redes grandes que es este desplegar IPv6 y llegar y mantener solo la red en IPv6 pero tener alguna forma de traducción para quienes se necesitan todavía conectar con con IPv4 y ahí hay varias tecnologías por ejemplo un ejemplo es desplegar 4xlat en las redes móviles otro ejemplo es en los data centers donde podemos tenemos RFCs que ya describen cómo hacerlo y hay este experiencia sobre data centers solo IPv6 que permiten bueno ahorrar obviamente las direcciones IPv4 y reutilizarlas en otras cosas qué recomendaciones damos bueno comenzar con la planificación la mayoría de los operadores que hemos visto que desplegaron IPv6 comenzaron a planificar el despliegue por lo menos dos años antes de tenerlo en producción eso es más o menos el tiempo que lleva un despliegue y llegar a la operación de IPv6 entonces es importante la planificación temprano vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el relevamiento de equipos y software la capacitación planificar las inversiones y cómo implementarlo respecto del relevamiento es importante comenzar definiendo bien qué equipos soportan IPv6 y cuáles no en nuestra red si necesitamos IPv6 en toda la red y todos los equipos o no como decía antes vamos a tener IPv4 por muchos años y hay equipos que no van a poder pasar a IPv6 entonces no tiene sentido preocuparse por eso lo que necesitamos es poder conectarnos desde los equipos que sí lo soportan a todo el mundo IPv6 sin problema pero si tenemos por ejemplo una impresora un escáner o cualquier otro equipo que no soporta IPv6 seguirá con IPv4 y tendremos que usar alguna forma de traducción o alguna tecnología en el medio para poder conectarnos si solo tenemos IPv6 o bueno tendremos dual stack pero no tenemos que preocuparnos por los equipos que no lo soportan a menos que sean necesarios para la operación de la red lo mismo con las redes wifi hay que ver si los equipos wifi soportan y están configuradas para dar IPv6 hay que relevar los proveedores de internet que tenemos si nos ofrecen y empezar a negociar con ellos que nos den conexión en IPv6 los proveedores de contenido cuando contratamos hosting también tenemos que tener esto en cuenta hoy en día la mayoría de las CDN soportan IPv6 pero muchos proveedores de hosting no entonces por ejemplo los portales sitios de gobierno y sitios de universidades que comentábamos antes tendrían que analizar esto la mayoría de los casos están hosteados en sitios que no tienen IPv6 hoy en día y bueno y los sistemas de software también entonces es importante esta parte del relevamiento hacer un relevamiento completo de toda nuestra infraestructura capacitación bueno obviamente tenemos que hacer una investigación de la tecnología tendremos que tener entrenamiento para operadores y administradores de equipos tantos para las áreas técnicas como no técnicas aquí una parte importante es no descuidar las áreas no técnicas de la empresa porque ellos también tienen que tener una capacitación y comprender que hay un nuevo protocolo y que hay una nueva versión del protocolo que es la que se va a usar y que no nos pase como por ejemplo a mí me ha pasado en algunas empresas de tecnología ir a hablarles de IPv6 y que no sabían lo que era bueno eso no debería pasar comunicaciones internas que transmitan la importancia de desplegar IPv6 en general hemos visto que en muchos casos sobre todo en las empresas de internet son las áreas de ingeniería las que comienzan con esto pero esto no puede quedar en un área sola tiene que hacerse un despliegue en toda la compañía y tienen que estar enteradas todas las partes de la compañía desde las áreas técnicas hasta las áreas de finanzas las áreas de dirección y tiene que ser una estrategia de toda la compañía y bueno y decidir cuál es la opción técnica más apropiada obviamente cuando hablábamos hoy de invertir hay que desarrollar bueno un plan de inversiones y contemplar IPv6 en los ciclos de renovación de equipos esto es muy importante porque como dijimos renovar toda la base de CPS o de equipos de cliente es algo que es muy costoso entonces eso hay que hacerlo cuando se renuevan normalmente los equipos por distintas cuestiones solemos renovar los equipos cada determinados años porque necesitamos una tecnología nueva porque el equipo queda obsoleto entonces ese es el momento de pensar bueno hay que comprar equipos que soporten IPv6 también analizar si nos conviene invertir en Carrier Green Hat o invertir en una solución más definitiva como podría ser un NAT64 o un IPv6 nativo con dual stack pero si estamos cortos de direcciones IPv4 quizás un NAT64 que se puede hacer con los mismos equipos de Carrier Green Hat pero que no va a crecer como los equipos de Carrier Green Hat y analizar las tecnologías de transición más nuevas estas que estuvimos mencionando 464XLAT MAP o Lightweight 4 over 6 que es una versión nueva de S-Lite estas tecnologías permiten hacer esto que llamamos IPv4 como servicio IPv4 as a service es decir mantener la red solo en IPv6 y seguir brindando IPv4 a quienes lo necesitan respecto respecto a la implementación bueno tenemos que desarrollar un diseño completo de IPv6 una arquitectura y diseño de IPv6 bien detallados es bien importante el plan de numeración y empezar testeando en un piloto o en áreas no críticas de la organización generalmente empezamos por las áreas técnicas o por redes wifi de acceso masivo digamos de acceso público podemos probar en donde no son tan críticos los servicios obviamente hay que definir políticas de seguridad así como tenemos para IPv4 tenemos que analizar si vamos a tener lo mismo para IPv6 monitoreo es algo bien importante o sea tener en cuenta que una vez que empezamos a desplegar IPv6 tenemos que monitorear lo que está pasando con IPv6 y no olvidarnos esto también hay ejemplos de organizaciones que desplegaron IPv6 y se olvidaron de monitorearlo y por ahí no les estaba funcionando la conexión y no se daban cuenta bueno tenemos que darnos cuenta que IPv6 es tan crítico como IPv4 y que tenemos que desplegarlo en todos los enlaces que tenemos sobre todo en los enlaces de peering o conexión a IXP o con nuestros distintos proveedores para tener una topología similar a la que tenemos en IPv4 bueno y por último la implementación comenzar por etapas ir aumentando la cantidad de servicios en forma progresiva como recomendaciones investigar la tecnología buscar programas de entrenamiento para el personal participar un par de conferencias sobre IPv6 aprovechar lo que ya hay disponible cursos documentación en las últimas slides hay una serie de recursos que tenemos disponibles tener en cuenta IPv6 al planificar la infraestructura de ITI como comentaba cada proyecto que tengamos nuevo tenemos que estar pensando que tiene que tener IPv6 no podemos seguir pensando en IPv4 y bueno y obtener un prefijo y hacer el plan de numeración no pensar igual que en IPv4 tenemos que pensar distinto tenemos que para eso capacitarnos y analizar bien cómo vamos a definir el plan de numeración voy terminando con estas slides sobre información y recursos disponibles la CNIC tiene un campus que es una plataforma educativa de educación a distancia que permite hacer algunos cursos bueno ahí puse tres que son el IPv6 básico y el IPv6 avanzado con tutor también hay uno de BGP que también les va a servir este BGP y RPKI con tutor se hacen varias ediciones al año esta es una de los recursos que tienen disponibles en los eventos de la CNIC siempre hay cursos presenciales de IPv6 avanzado que son teórico prácticos de BGP y en algunos casos la CNIC puede apoyar a algunas organizaciones en algunos países hemos ido a dar cursos presenciales la CNIC contribuye con el instructor y son cursos donde muchas organizaciones se ponen de acuerdo pero ven un lugar y la CNIC manda alguna persona vamos ahí a hacer una actividad o un taller que puede ser de varios días y que suele estar abierto a todos los miembros de la CNIC una serie de links que hay ahí les va a quedar la presentación para verlos les recomiendo fuertemente suscribirse a las listas las listas de mail la lista de la CNIC que es donde los operadores de red discuten estas problemáticas y bueno el último link ahí es un libro de IPv6 para operadores de red que lo pueden descargar y pueden tener algunas cuestiones de estas que estuvimos mencionando bueno por mi parte nada más muchas gracias y vamos a ver si hay preguntas o comentarios genial Guillermo muchas gracias si tenemos varias preguntas para que puedas contestar les recordamos que quedan 15 minutos de este primer módulo entonces vamos a ir leyendo una a una por el orden que las fuimos recibiendo y las que no nos den tiempo luego vamos a publicar las preguntas y las respuestas en la web del app así que la primer pregunta dice ¿se tiene una estimación de cuánto tiempo tardará el despliegue? como decía en algunos en los casos que hemos visto en ISPs grandes que han desplegado IPv6 normalmente lleva por lo menos dos años desde la etapa de planificación hasta la implementación definitiva en algunos casos puede ser más obviamente si es un sitio pequeño los tiempos son más rápidos ya sea un ISP más pequeño una cooperativa una red de una empresa o una universidad los tiempos pueden ser menores pero siempre conviene empezar con la planificación cuanto antes porque uno se va a ir encontrando con cosas que no las tenía previstas por ejemplo el tema de de que los equipos funcionen con IPv6 o no entonces por ejemplo para un proveedor podría ser difícil cambiar su red de IPv6 cuando los equipos que tiene no los ha probado digamos si los equipos que tiene no soportan IPv6 va a estar en un problema si si tiene que reemplazarlos le va a llevar obviamente mucho tiempo entonces en esos casos va a demorar más y cuando el proveedor por ejemplo tiene que comprar nuevos equipos tiene que hacer todo tiene que probarlos y hacer el testing de de que esos equipos funcionan con IPv6 entonces también esos son esos son tiempos que hay que considerar así que bueno esa sería la respuesta genial te leo la segunda pregunta Guillermo ¿de cuánto es el despliegue de IPv6 en Estados Unidos? bueno de acuerdo a las estadísticas es de un de más del 50% esto lo pueden ver en bueno más tarde como les comenté va a haber una presentación específicamente sobre estadísticas de IPv6 y de clientes en 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 distintos sitios y cómo se miden en función de qué se mide si en función de despliegue hacia el usuario final de contenidos las redes hay hay distintas cosas que uno puede evaluar porque uno podría evaluar bueno cuáles son los ISPs o qué porcentaje de los ISPs de un país tienen IPv6 y probablemente eso le daría un 90% pero cuando uno evalúa de esos ISPs qué porcentaje o cuánto le están dando acceso con IPv6 a los usuarios finales y probablemente ahí baje muchísimo entonces en ese sentido depende de lo que uno mide si uno mide respecto al usuario final como total Estados Unidos está más de un 50% pero hay operadores que tienen casi el 100% de sus usuarios con IPv6 operadores grandes los de los de los de si los de las empresas de celulares todas ya han desplegado IPv6 y tienen la mayoría de los usuarios con posibilidad de utilizar IPv6 y de las empresas grandes también de tecnología masiva que dan servicio residencial también hay grandes operadores que también tienen cerca de un 90 o más por ciento de despliegue de IPv6 entonces en promedio da más de un 50 pero hay hay grandes operadores que que tienen sus redes de despliegue hacia el usuario final completamente en IPv6 y hacia y respecto del contenido como decía antes los grandes proveedores ya tienen todos IPv6 Google Facebook las CDN Netflix etc etc bueno si hola soy Carlos del Acre nuevamente quería simplemente reesplendarle lo que dijo Guillermo vamos a tener una presentación específicamente sobre estadísticas sobre el final donde vamos a hablar qué cosas se miden dónde se miden de qué manera se miden y qué quieren decir algunos de esos números exactamente el despliegue de Estados Unidos a nivel de la proporción de usuarios que tiene IPv6 lo estaba mirando en este momento es del 56% a abril de 2019 gracias perfecto leo la tercera pregunta entonces Guillermo en el gráfico mencionan 2% de despliegue IPv6 en Belice podrían decirnos cuál es el ISP o la fuente de este dato si la fuente de eso que nosotros estamos utilizando son las estadísticas que lleva a PENIC que otra vez se van a presentar a la tarde y es como la referencia en el tema bien siguiente pregunta tendría yo como usuario final una afectación en mi conexión a internet con Cgenat si afecta a la experiencia del usuario hay muchas aplicaciones que requieren conexiones simultáneas o lo que dijimos la limitación a la cantidad de conexiones simultáneas puede afectar a la aplicación hay ejemplos en internet de eso y también las que requieren conexiones peer-to-peer entonces esas son las que más sufren por ejemplo las consolas de juegos o distribución de archivos peer-to-peer el caso de los juegos son muy afectados y en las listas de gamers se debate sobre esto otras son casos en que un usuario tiene que acceder a los dispositivos que tiene en su casa por ejemplo equipos de videovigilancia o equipos de domótica Ok, seguimos con las preguntas que nos dé el tiempo hasta las 13 horas nos preguntan ejemplos de organizaciones proveedores de contenidos data centers etcétera de redes IPv6 only son proyectables la más famosa es facebook que lleva ya años que tiene sus data centers basados en IPv6 y ofrece el servicio IPv4 solo en el borde pero tiene toda su red IPv6 only y pueden ver presentaciones de facebook en los eventos de la CNIC pasados las pueden ir chequeando Bien seguimos de acuerdo a estadísticas ¿cuándo se espera que el contenido IPv6 en internet sea mayoritario? Respecto de esto también hay que ver cómo uno lo toma si es por volumen la cantidad de contenido que hay en IPv6 tiene tanto volumen que hoy en día puede ser accedido en IPv6 y en general se puede considerar que es mayoritario en IPv6 si es la cantidad de de sitios bueno eso sí es diferente pero cuando uno analiza la cantidad de contenido disponible en IPv6 hoy en día y lo que se usa hoy en las redes de los ISPs es decir normalmente los usuarios están usando casi todos las mismas redes de contenido ya sea se conectan a google se conectan a facebook se conectan a netflix se conectan a otras cdns entonces o el contenido está en esas cdns y ese es el contenido fuerte que puede llegar a ser más de un 60 70% del tráfico de un ISP y eso ya está en IPv6 entonces desde ese punto de vista la gran mayoría del contenido ya está en IPv6 si uno mira en cada país los sitios nacionales bueno esos probablemente no estén en IPv6 pero respecto del volumen de tráfico eso es bastante menor ahora el problema no es el contenido el contenido está en IPv6 podemos llegar al usuario final entonces normalmente cuando se dice que no hay contenido en IPv6 eso no es cierto el contenido existe en IPv6 y la mayoría de los sitios de contenido tienen ya disponible IPv6 el problema es que los usuarios finales estén habilitados seguimos con alguna otra pregunta los cursos vía web tienen costos mi nombre es Janina Pensky y yo soy coordinadora de lo que es la parte de capacitación voy a responder esa esa consulta tenemos dos tipos de cursos con respecto a IPv6 uno que es el curso de IPv6 básico ese es gratuito pueden encontrar toda la información en campus.larni.net ahora se los dejo en el chat y después tenemos otro que es IPv6 avanzado ese sí tiene un costo que es de 129 dólares es gratuito para los asociados y también pueden encontrar toda la información del curso en la web en campus.larni.net el costo del IPv6 avanzado es porque tiene seguimiento y asistencia de un tutor y el de IPv6 básico es gratuito y autogestionado ¿Funcionan las VPNs IPsec VPN peer-to-peer en IPv6? Sí sí funcionan y de hecho bueno yo trabajo remotamente en la CNIC trabajo con una VPN y la tengo funcionando en IPv6 desde hace años nos piden Guillermo si podés volver a poner el slide donde aparecen los precios estimados para el intercambio de IPv4 entre entidades bueno bueno este no sé si es este o este igual esta presentación va a quedar disponible así que lo pueden ver Sí respecto a algunas consultas que están llegando vamos a dejar en la web del AMNIC en la parte de webinars en el IPv6 de ahí todas las presentaciones que nos van a estar enviando los presentadores van a estar ahí para que las puedan descargar y también van a estar las grabaciones que nos van a poder volver a ver Bueno quizás tenemos unos minutitos para una última ¿Las VPNs del tipo PPTP tienen problemas con el IPv6? ¿Es así? No necesariamente depende de la implementación en particular desde Windows Server 2008 la implementación PPTP de Microsoft soporta IPv6 en otras plataformas el soporte es variable por ejemplo MacOS ha dejado soportar PPTP como protocolo para VPNs para VPNs para VPNs para VPNs para VPNs